Buenas banda, aquí otra vez en otro video de Fun Destroyer y como podrán ver por fin, por fin logré, por fin logré llegar a los 1500 puntos y subí de arena y me quedé, me hizo, me quedé muy feliz mi primera vez, mi primera vez que llego a 8500, me emocioné bastante la verdad, lamento si no pude subir un video sobre, sobre subiendo a 8500, pero no pude, no me podría haber concentrado y bueno, tuve que concentrarme mucho para llegar a esa cantidad, agradezco el apoyo que le están dando también en mi canal, también es un gran apoyo y la verdad, también, y este video se tratara de felicitarlos a ustedes, bueno, ya lo he hecho y ahora voy a dejarlos con un video de 8500 puntos de esta arena que subí, espero que lo disfruten y de su apoyo, que me haría bastante feliz, y bueno, los dejo con el video, chao amigos, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.